No quisiera Tenía la luna sobre ella Las estrellas No quisiera tener Fortuna sobre todas las cosas bellas Yo quisiera encontrar en tu brazo Armada mía hoy aquí en mi regazo Para así poder Yo habrá de ti De mi vida y de mi anhelo Pero si te vas Voy a llorar Voy a morirme de pena Pero si te vas Oye, Mati, voy a llorar Voy a morir de pena Si la vida es una condena Voy a morir de pena Si no me quieres Voy a llorar, mi morena Voy a morir de pena Nena, voy a ser feliz Voy a morir de pena Si tú conmigo te quedas Voy a morir de pena ¡Echa vaca! Si tú me dejas Voy a llorar Voy a morir de pena Y me alegro si te quedas Voy a morir de pena Oye, Mati, Mati, Linda Voy a morir de pena Mamita, échate pa' acá Voy a morir de pena Y arrímate a mi candela ¡Solprende, trombón! Pero qué sabor Es el orquesta de la escuela No quiero llorar No quiero llorar Como manzarela Voy a morir de pena Yo no sé vivir sin ti Voy a morir de pena No se olviden, caballero Voy a morir de pena Esta es lo que está la escuela Voy a morir de pena ¡Y se fue! ¡Y se fue! ¡Y se fue! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!